Con el objetivo de evitar el robo de motos, el área de vialidad lleva a cabo el operativo Motosegura en diferentes puntos de la ciudad. Estamos trabajando en eso con lo que es la Motosegura, lo que sí le digo a la ciudadanía que un poquito de consideración en temas de que está revisando lo que son la documentación, checar y que no se molesten, pues hemos encontrado ahí motos robadas y hemos puesto a disposición de C5 con detenido a las personas. Entonces no se molesten porque es una revisión y pues ahí hemos encontrado las motos, personas que han hecho cosas con las motocicletas. Néstor Tapia, director de vialidad, indicó que como parte de las medidas de prevención, los operativos de alcoholímetro se siguen llevando a cabo durante los fines de semana. Así es, así es, entonces serían los fines de semana, lo que es entre semanas, motocicleta segura. Lo único que se les indica es que respeten la señalética horizontal y vertical y que tengan precaución lo que es exactamente lo que es en las meras esquinas y respetan las señales, por favor.